Están aterrados, ya me dicen que soy correísta, que soy lazista, que soy leninista, que soy de un lado, que soy del otro. Ya no saben de qué manera parar esta ola, no saben de qué manera tratar de convencerlos a ustedes, que ustedes ya se convencieron de que voten por ellos, pero van a recibir la peor paliza de la historia. En segunda vuelta, que jamás han tenido. Vamos a darles una paliza memorable, para que se les quede grabado bien en el cerebro, de que el hecho de que sea yo pacífico, no significa que soy ahuevado. Y el hecho de que yo sea sereno, no significa que me falta un gramo de determinación. Así que, por Manaví, por el Ecuador, espero contar con su apoyo, y cuéntenle a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, cuéntenle al resto del Ecuador, de que las cosas ya están cambiando y que van a cambiar, y vamos a hacer un resultado histórico en la segunda vuelta electoral. Muchas gracias, Unín. Sí, también. Gracias, Unín, por siempre ser cariñoso conmigo. El amor y el cariño es mutuo. Unín, por siempre ser cariñoso.